Asqueroso, perdón, no me gusta poner ese tipo de calificativos, pero después de ver estas imágenes es asqueroso lo que hizo aprovechándose de su fama porque le pidieron una foto. Si ya saben cómo es, pa' qué se le acercan, pa' qué le piden una foto, es una estupidez ese tipo de mentalidad. Famoso cantante indigna por toqueteos a una fan. Nuevamente el intérprete Lalo Mora está en el ojo del huracán luego de que el músico tocara indebidamente a una fanática, quien tan solo le pidió una fotografía para inmortalizar el momento. Cabe resaltar que el autor de Mi Casa Nueva ya tiene graves antecedentes de tocamientos indebidos hacia sus fans. Incluso ha sido captado múltiples veces al final de sus conciertos acosando sexualmente a las seguidoras que se acercan a él para tomarse una foto con él. Desafortunadamente el artista parece no aprender de sus errores pasados, ya que muy suelto de huesos volvió a tocar a una mujer sin su consentimiento al finalizar su presentación en California. Las imágenes son verdaderamente desagradables, chequen si no me creen. La joven que solo se acercó al cantante para la fotografía, sin embargo Mora acercó su cabeza levemente para intentar darle un beso, y como no lo logró, inmediatamente estiró su mano para tocarle el gusto sin ningún reparo. Terrible. La fan, que no podía creer aún lo que había pasado, se alejó del Rey de Mil Coronas, con notoria incomodidad y sorpresa para luego acercarse a la persona quien le tomó la foto y comentarle la situación que ya todos habían visto. Por su parte, el autor de En eso no quedamos corazón no le dio mayor importancia a lo que acababa de hacer y giró a mirar a sus demás compañeros en medio de cámaras y flashes. Verdaderamente fatal. Asimismo, los conductores de Sal el Sol estallaron en críticas luego de ver las lamentables imágenes, siendo precisamente Johanna Vega quien arremetió en contra del compositor, manifestando que debería estar preso por haber acoso. Y detalló que la ley ahora está a favor de muchas mujeres que pasan por este tipo de incomodidades, para después tildarlo de asqueroso por la bajeza de aprovecharse de su fama para toquetear a quien se le pegue la gana. Que este señor esté caminando como si nada cuando debería estar en la cárcel, porque lo que está haciendo es delito, es acoso y ya la ley no está de su lado. Y como si eso fuera poco, Vega insistió en que la agraviada debería denunciarlo y muy indignada expresó su desacuerdo con todos los artistas aprovechados que se la dan de poderosos para actuar de ese modo, mientras que sus colegas secundaban cada una de sus palabras. Y yo invito a esta mujer a que lo denuncie, porque ahí están las imágenes y ya basta, ya basta que se sientan que pueden hacer lo que quieran solamente porque están arriba de un escenario. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.